Y muy buenas a ustedes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Diversity 2, claro que sí, madre mía. Y en el anterior episodio pues hicimos un poquito de... ¿Cuál era? ¿Laberintian? Sí, fue laberintian, correcto, madre mía. Y pues, gracias a vosotros, pues ya sabéis lo que vamos a hacer en este episodio, ¿vale? La mayoría de gentes creo, ¿vale? Porque no tengo forma de contarlo, Dios mío, gracias, YouTube. La mayoría de gentes creo que votaron trivia, ¿vale? Trivia. Y la verdad es que me da bastante miedo porque estoy bastante verde, mejor dicho, con las preguntitas. ¿Vale? En esta teoría te hacen preguntas, no sé, que debes superar. Y... ¡Uff! No, ¿por qué tanto dolor? Ok, a ver, vamos a pulsar el botón. Bienvenido a Trivia Branch. Uy, qué majo si está creado en el mapa. Dice, cada pregunta se presentará desde el botón de atrás, en la habitación, ¿no? O sea, cada preguntita. Camina hacia la puerta de respuesta que creas que es la correcta, ¿no? Y dice, sin embargo, si estás equivocado, habrá consecuencias. ¿Lo has entendido? Bien, esa es la pregunta, ¿no? La que pone en verde, ¿no? ¿Lo has entendido? ¡Sí! Eh, no... ¿Preguntas? Te odio. ¿Vamos a decir que sí? ¡Oh! Bien, tú lo has entendido. Va, perfecto. Nivel 1. A ver... ¡Uh! Cómo mola que te aparece delante. A ver... Minecraft es un... Es un juego a sandbox. ¿Y dónde? Espérate, no me parezcas muy nervioso. Dice, ¿cuál es el objetivo? Menos más que estamos jugando este juego. Si no, no lo podías saber. A ver... ¡Oh, Dios mío! Ir a Arkham City y ser un... ¿En modo ninja qué? Minion Crafting, Steering Cards... No, no vamos a robar... ¿Qué es esto? GTA. Asasinar templarios. Vale. Minear y craftear. Ok. Ok. Venga. Opción mío. Qué difícil ha sido esa pregunta. A ver... ¡Uh! Empiezan las preguntas jodidas, ¿eh? ¿Cuál fue el primer título conocido del juego que hemos llegado a conocer como Minecraft? O sea, antes de que se llamara Minecraft, se llamaba de otra forma el juego. Entonces, esto... Esto no me... Until Project... ¿Es posible que sea esta? No me acuerdo, tío. No. ¡Ah! Mierda. ¿Por qué? ¡No! ¿Cómo me haces esto, tío? Que ahora es... Espérate, no quiero hacer parkour, ¿eh? A ver... ¿Kid Gaming? ¿Es esta? ¡Oh! ¿En serio? En Marcus Persson, que es el creador de Minecraft... El principal creador de Minecraft lo llamó el juego de las cuevas. A ver... Venga. Siguiente... Siguiente pregunta. ¡Uh! ¿En serio? Joder con las preguntitas. Dice... El primer tipo de juego creado para Minecraft se conoce como Creative, ¿vale? Ese es el modo creativo. Y los objetos, pues, se pueden obtener sin ningún tipo de trabajo. ¿Cuál de estos no está disponible en el menú creativo? ¿Es que...? Eh... Pescado cocinado. Firewall Rocket. Eh... O sea... Eh... O sea... ¿De estos pitardos que salen balando? Sí, ya me lo sabéis. ¿De dónde está? Bueno, evidentemente es este. Que los tienes que cargar a la mano. Siempre es una putada que te cagas. Espérate. ¿Qué es esto de aquí? Sí, está la venta. ¡Ay! Perfecto. Esto es una mierda porque siempre... Siempre te toca craftarlos. Es un pez de... ¡Mmm! No me gusta nada. A ver... ¿Qué pasa aquí? ¿Pero qué es esta locura? Dice otro tipo de juego se llama Survival. O sea, sí, otro tipo de modo de juego donde los elementos deben obtenerse buscando en el mundo y crafteando, ¿no? ¿Cuál de estos objetos no se genera de forma natural en el mundo y en su lugar debe craftearse? Quiero decir... O sea, no se genera de forma natural. Simplemente tienes que craftearlo para tenerlo, ¿no? Flowerpot. Esto sí se genera. En la casa de brujas. Iron Dor. Esto se genera... ¿Esto se genera? ¿Las Iron Dor? Sí, en las Stronghold, ¿no? Creo, sí, en las Stronghold. Es un nuevo bloque para los bloques de nieve. Creo que no se generan. ¿Los bloques de nieve posibles? ¡Ah! Vaya, pues me comí un pedazo de mierda. Hostia, pensaba que estaba en la antigua versión. ¿Cómo me muero aquí? Me tengo morir ahogado, ¿en serio? ¿Por qué? Incorrecto. Es un nuevo bloque de nieve. Vale, pensaba que estamos en una versión anterior a este bioma. Perdón, pues no se me ocurre cuál es. Los pistones sí están generados automáticamente en la jungla. Aquí están los bloques para que los veas mientras mueres. Tío, es esto. ¡Quiero morir ya, por favor! ¿Qué es esta locura? ¡Qué socorro! Vale, pues voy a mirarme mientras me muero. Pues no sé lo que es, tío. A ver, los pistones sí son. Los bloques de nieve sí son. Los flowerpods, que son las macetitas que quedan en este de brujas, ¿no? En la cabaña de brujas. ¿Y lo otro cuál era, tío? ¡Ay, no me acuerdo! ¡Madre mía! ¡Me estoy mi hago mayor! A ver. A ver. Era este, ¿no? ¿Irondor? ¿Cuántas escuelas? ¡No! 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 Afronta la consecuencia. Yo pensé que te iba a matar en cada una vez que te equivocabas, tío. Por favor. Quiero morir. Debemos buscar la forma de morir, sea como sea. Espérate un momento. ¡No! ¡Joder! Odio las putas puertas estas, tío. Por favor. O sea, ¿podría usted matarme? ¡Oh! Gracias. A ver. Pues no sé, tío. Flowerpot. Pero lo que se genera son pistones normales. O pistones pejosos. Pero el potis dice que se genera. ¿Qué? Ah, los pistones pejosos se generan en las templos de jungla. Pero los pistones normales, no. Tócate los huevos morenos. Me cago en tu mano. Dice, en Minecraft consta de muchos biomas. Son regiones del mundo que van a ver la estructura geográfica y la vegetación. Ok, sí. ¿Cuál de estos no es un bioma? Cold Beach. Vale, creo que esto sí. Deep Ocean. Hell. Mountains. Uf, más pillado, eh. Más pillado tobe fuerte. Deep. Vale. Incorrecto. Presiona F3 para ver el debug de screen. Deep Ocean. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, tío? Cada vez que te llevo que te vas a poner un ejemplo de lo que te has equivocado para hacer que mueras en él, tío. Está bastante currado, sobre todo. Ya no las preguntas, sino las muertes, eh. Cold Beach. Creo que sí. Eso sí, sí. Vale, sí. ¿Por qué tanto dolor, tío? ¿En serio? ¿Por qué? Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Es un cabrón, tío. ¿Cómo me haces esto? Hostia, pues estaba seguro que sí, pero como lo de playa fría, no sé, es un poco raro, ¿no? Se ahogó, gracias. Pues no sé, infierno es uno. ¿Y montañas? ¿Es posible que montañas? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! ¡Oh! Bueno, ok. En la update 1.7 introdujeron unas nuevas flores. Me increojo. Ya vamos mal. Ya te llamamos muy mal. ¡Ay! Me damos hermoso. Vale, algunas de las flores que introdujeron eran, evidentemente, de dos bloques de altura. Y te preguntan, ¿cuál de estas es la más alta? ¿Alguien es pequeña? Blue Orchid. Creo que también es pequeña, que es redondita. O ese Dicey. Me cago en tu puta madre. Veo ni es pequeñita también. Creo que es esta. Me cago. ¡Catupendo! Vamos a morir mientras miramos esta preciosa flor. Venga, hasta luego. Pues... ¡Uy! Blue Orchid. ¿Alion? ¿Es posible que sea Alion? Es que Alion... Creo que es redondita también. Y pequeña y lila. Blue Orchid. Peony. Peony superpequeña, tío. No me jodas. Es posible que sea Alion, ¿eh? ¡Ahí te ponen los ejemplos, tío! Cada vez que vienes a morir aquí, te ponen los ejemplos de cuál es más grande y cuál es pequeña. Tío, vamos a ver. Pues probablemente sea esta, no sé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Que es la última! Que es la que yo pensaba que era la más pequeña de todas. ¿Cuál de estas es el más alto? ¿La otra es el más alto que estas tres, tío? No me jodas. Esta es la última que yo pensaba. ¡Oh! Peony es una de las queridos Lokis. ¡Ay! La madre me parió. Yo pensaba que era una super pequeñita blanca. ¡Uy! ¡Me cago en los perros! ¡Que está ocurriendo aquí! ¡Me cago en...! A ver, se están metiendo en mi vídeo. Vale, dice así. Una forma de hacer daño a los mobs es usar la gravedad. ¿Cuál de estos mobs no puede lastimarse al caerse? Vale, esta creo que me la sé. A ver. String of East se cae y se da daño. Snow Golem también. Witch también. Y what... ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Hostia! Yo pensaba que era ser subviviente, como la gallina o algo así. Pero no, pero te lo ponen todo difícil. ¿Snow Golem? ¡Oh, joder! Sé que los Snow... Los Golem de hierro no se hacen daño al caerse. Supongo que por lógica... Se deberían, ¿sabéis? No sé. Y los gatos también tampoco se hacen daño. Entonces, los lobos supongo que no. Las brujas también se dan daño. Los Silphys también. Porque he visto a Silphys que se hacen daño. ¿Snow Golem? ¡Ay, menos mal! He cerrado una primera. ¡Uh, pero, 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 estas preguntas, loco! ¿Cuál es la altura, la mayor altura a la que un jugador puede caer sin morir? ¡Cuidado con este detalle! Sin efectos de armadura o pociones. No lo sé. Me parece que eran... A ver, me parece que por cuántos corazones de vida te quitaran el medio por cada bloque o algo así. No sé exactamente... Creo que son 24... ¿23 bloques? Sí. ¡Oh! Me parece que esto es lo mismo que con los zombies, ¿no? No me acuerdo, tío. Vale. Vale, 24 bloques creo que ya te mueres, ¿eh? Sí, 23 bloques. ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! ¡Minecraft técnico! ¡Un locón! Vale, estas parecen algo más sencillas. Supongo, no lo sé. A ver. En el juego estándar, ¿vale? Supongo en el server survival o algo así. Sin modificar. ¿Cuál de estos enemigos hará más daño al jugador de un solo golpe? Blaze, Enderman, Wither, Zombie Pigman. Yo me decantaría por el Zombie Pigman o en Enderman, ¿eh? El Enderman yo creo que es el... ¡Uf! Vaya. Me tiene que matar este señor, ¿verdad? Venía a pegarme, pero está a tener por todo. Zombie Pigman, supongo, sí. Vale. Estaba entre esos dos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, los... Que los zombies Pigman tienen una puta espada de oro. Y dices tú lo mismo. Lo mismo te cae con usted que yo quiero que eres dos. ¡Uf! En esta... En esta me va a pillar, ¿eh? Esta... ¡Uf! A ver. Yo creo que no lo sé. Una forma de obtener habilidades adicionales es mediante el uso del beacon. ¡Correcto! Eh... O sea, el pano mágico. Yo os miro traducciones porque... ¿Cuál de estas habilidades se muestra en el nivel superior de la pirámide? Vale. ¿Cuál de estas habilidades se muestra en el nivel superior de la pirámide cuando se ve la ventana... Cuando está dentro de la interfaz, ¿no? De la ventana del beacon. A ver. Jump boost, resistencia... ¡Strength! ¡Strength! Creo que la puedes poner nada más a empezar. Es el nombre más gordo, tío, de la pirámide y lo que necesitabas. A ver. Creo que... ¿Resistencia? Mikann... Incorrecto. La resistencia aparece en el tercer tier. ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Bruce! ¡Venga, hasta luego, Bruce! ¡Cuidado, explosión! ¡No ando a caer! ¡Oh! ¡No! ¡Tú has planeado que Bruce muera! ¡Está enradado! ¡No! 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 ¡Qué broma! Lo siento. ¡The Hulk! ¡Vamos asesinado por Hulk! No sé, tío. La primera... Supongo que... No sé, tío. ¡Splid! ¡Oh, Dios mío! Así... Así... Te prometo que ha sido un poco aleatorio, ¿eh? ¡Ay! ¡Nivel 11! ¡Verdito! Vale, vale. Esta es sencilla. Bueno, minar es un factor clave en Minecraft, ¿no? Especialmente con la opción de recursos. De todos los... De todos los ores, ¿vale? El... El... La esmeralda es el... Es el más raro de encontrar, ¿no? En el juego. Pero... Pretenece a un mío más específico. La pregunta es... ¿En qué idioma se spawnea y puedes minear esmeralda? Se spawnea en Extreme Kills, gente. Esto es súper, súper sencillo. O sea, me... Me enteré nomás al empezar el juego y la verdad es que se me quedó calcado en la mente. Bastante facilita esta, ¿eh? Hay una cantidad de discos de música dentro del juego que se pueden reproducir usando, pues, una caja de música. ¿Cuál es el título del disco de música roto? A ver, en todos los... En todos los discos, gente, hay uno roto. Entonces, creo... Este... ¿Ward? ¿Es Ward? ¿Ward? ¿Ward? ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Te voy a ponerlo o no? ¡Joder! ¿Por qué no puedo girar esta mierda? ¡Disco! ¡Espérate! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de puta! El... Supongo que será el último de todos, ¿no? No, ¿por qué? ¡No! ¡Dios! No, ahí está. Espérate. Hostia, no, por favor. ¡Oh, Dios! ¡Qué bien! Chirp seguro que no es, ¿eh? El Chirp seguro que... Estaba seguro que no era. No sé, gente. Le estaba dando un poco aleatorio. Y no me acordaba del número. ¡Ay! ¿Por qué? Uf, a ver, dice así. La lava es uno de los dos líquidos en Minecraft. O sea, uno de los principales, ¿no? Sin incluir el bloque en el que cae... Vale. Si la lava cae, sin incluir el bloque en el que está la lava, ¿cuánta distancia seguirá fluyendo en el overworld? ¿Vale? Muy importante la creación del overworld en el mundo normal que estamos ahora. Vale, pues en teoría, si tú pones la lava aquí, irá un, dos, tres y cuatro, creo. Creo que cuatro, ¿no? Eran tres. ¡Oh, vaya! ¡Uy! ¡Uy, vaya! Eran tres, eran tres, perdón. Claro, no contaba con el que pones la lava. Perdón, perdón. Y eso que me lo he leído bien. O sea, vean, donde ponen la lava, uno, dos y tres. Joder, no me parió. Yo sé que ocupaba cuatro bloques en total, ¿vale? Está haciendo ahí muy confundido. Le siento. Eh, anote... Anote el aspecto de Minecraft es esto de las pociones, ¿vale? O hacer pociones. Entonces, ¿quién pone más? A ver, ¿cuáles son los ingredientes de la base de las pociones? Pues, evidentemente, es la nether wartime. ¿Incorrect? ¿Cómo? ¿Qué me dice usted? ¿Azada de diamante? ¿Para qué? ¡Oh! Es que Tick Potion... Es que, no sé, es que Tick Potion no sé lo que quiere decir realmente. Es como... Potion gruesa. No sé exactamente, tío. Eh, supongo que es para hacer, eh... Que dure más o que sea más fuerte. Vale, para que sea más fuerte. Joder, tío, ya que sé. Me pones, me pones unas traducciones muy raras. A ver. Ay. Ay, Dios mío, me muero. A ver, la receta de la oración de una flecha es un padernal sobre un palo sobre una pluma. Usando un solo elemento para cada uno. O sea, si quiere decir... Poniendo solo uno de cada... ¿Cuántas flechas producía? Creo que tres, ¿no? ¿Eran tres? Eh, pues no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale, vale! Hostia, no me acuerdo cuántas flechas producía, eh. ¿Un crafteo? ¿Cuatro? Ah, pues sí. Vale. Bueno, está bastante seguro de que eran tres, eh. No sé. Nunca me he crafteado flechas ni arcos, ¿vale? Porque soy un paquete. ¿Cuántos niveles me quedan? A ver. Dios mío. Vale. Hay diferentes tipos de luces en Minecraft. A ver. ¿Cuál es la más brillante de estas? Brewin Stand. Active Red Stone. Sunlight During Thunder Stone. Uf. Nether Portal, creo, eh. Sí, vale. El Nether Portal hace once de luz. Es muchísimo. Parece que no ilumina mucho, pero sí. Ilumina bastante, eh. Vale. Eh... Algunos ítems de madera. Eh... Pueden ser usados como fuel para un horno. Eh... ¿Cuál de estos ítems se quema más rápido cuando lo usas en un horno? Eh... Es un... Es un... Es un... Presumplate. Es lab. Fence. Pickaxe. Creo que es la Presumplate. Eh, pues va a ser que no. No, no. Te voy a encontrar la Presumplate, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me odia este juego? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? Me cago en mi calavera. Podría haberla encontrado a la primera, en verdad, eh. Pero no. Pero no. Pero no. Voy a encontrarla a la última. ¡Ay! ¡Ay! Pues, era por hecho que cuanta menos madera, menos duraba, ¿no? ¿Pickax? ¿Pickax? ¡No! ¡Me cago en...! ¡Ah, me la primera! ¡Ah, me la primera! Pues no sé, tío. ¿Una valla o un slab? ¡Oh! Pues no tenía ni idea, tío. La verdad es que de esto no tenía ni idea. ¡Oh! Me ha crecido un árbol en la cara. A ver. Eh, la manzana encantada de oro. La tocha. Es una de... Es uno de los ítems más... Powerfuls que hay en Minecraft. Correcto. Eh... ¿Cuáles de estas, eh... Estados es falso de... Que te da es falso? Vale. ¿Ganas en resistencia al fuego? Eso es cierto. Eh... ¿O tienes todo el hambre de la barra? Eso no lo sé, eh. Creo que eso es falso, eh. ¿Puede usarse para tamear... Eh... ¡Uh! Para... Para tamear... Eh... Caballos. No creo, eh. ¿Puede curar zombie villagers? Creo que esto... No es que no lo sé. Es que es tan poderosa que... Creo que sí. Mejor esto es falso. Vale, pues me como una mierda. Sí se puede usar para tamearlo, sí. ¡Ahí va! ¡No, no, no, no! No, no, no. Es una broma. Es una bromita. Bueno, va tarde. Ven, qué monos. ¡Ja, ja, ja! Sí. Son topo que weis. ¡Ja, ja, ja! Pues sí, pues no. Quizás esto, eh. ¡Joder! ¡No, que me muero de hambre! Y tengo una tarta y no puedo comérmela. Pero tengo que subir. Ahí algo encima de la tarta. Es un... Es un easter egg. Hay que subir. Pero no me voy a comerme las tartas, tío. Tengo que morirme. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! O tengo que comerme las tartas para que funcione. Yo voy a morirme y así tardo menos. Y... Venga, que me voy. Que me doy fiesta. ¡Y! ¡Y! ¡Ay! He apañado. Vale. Pues no sé, tío. ¿Esto? ¡Ay! ¡La madre me parió! Vale. Es que nunca... ¿En quién se usa en la juicio prueba a curar una aldeana con una manzana en el bloque? Vamos a ver. Es que es muy normal, ¿no? Y para también un cabello también. No me jodas. ¡Judir! Vaya preguntas más raras. Mike's tiene muchas pinturas que se pueden colocar libremente en las paredes. No se refiere a cuadros. En el paquete de recursos predeterminado, ¿no? Que es el result pack normal. ¿Cuál de estos es el más grande? ¡Ah! Eso dijo ella. A ver. Vamos a ver. Ángel Prajín. Donkey Kong. Donkey Kong es bastante grande. Flaming School. No. Esa es pequeñito. Bueno. Es grande, pero tampoco están. White Fighter vs Blue Fighter. Yo diría que es esa, ¿eh? Que este es bastante grande, tío. Voy a pagar esta. Pues va a ser que no. ¡Ay! Pues va a ser que no. Venga de fiesta, Willy. Menos más que me muro rápido. Vale. Pues quizás es el Donkey Kong, ¿eh? Donkey Kong es muy grande. ¡Joder! ¡Joder! Es que esto me gana. No me jodas. Será el del ángel. Porque el otro... El de la calavera no es tan grande. Por favor. Me gustaría morirme. Gracias. Pues es este. ¡No! El más grande es el de la calavera. No, no. ¿En serio? Venga ya, hombre. Yo no lo recuerdo muy grande. ¿Y este 4x4? En serio, estoy muy tonto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Vale, está súper sencillita. Una práctica común para los mapas de Menka personalizados es colocar un libro de instrucción por alguna parte, ¿no? Que te indique como algún tutorial o lo que sea. ¿Cuál es el número máximo de páginas disponibles por libro? Son 50 putas páginas. ¡50 páginas que te cagas! ¡Ay! A ver... ¡Uy! ¡Este es para mí! ¡Este es para mí! A ver... Los pistones son una de las favoritas... Una de las cosas favoritas para los amantes de la redstone. ¿Es posible que esté hablando de mí? Uno de estos ítems no puede moverse por un pistón. A ver... Delay sensor. Creo... No sé. No, no lo sé, tío. Eso no lo sé, ¿vale? No tengo ni puta idea. Te lo aproveito, ¿eh? Nunca he probado hacer eso y no sé si se puede mover. Creo que sí se puede mover. No lo sé. Crafting table. Se puede mover. Iron trapdoor. Se puede mover. Power activator raíles. Se puede mover. Creo que es esto. ¡Sí, sí, es esto, tío! ¡Vale, vale, vale, vale! Joder, ya lo he hecho por descarte. Nunca he probado, tío. Hacer una mierda de esas. Ya está. A ver... Dender Dragon es el final boss de Minecraft. Y puede destruir cualquier cosa. ¿Vale? Witch... A ver, ¿cuál de estos permanentes está? Si el dragón lo atraviesa. El portal frame... Creo que... Doigentard, ¿tú? No, no, porque el emportal frame... No... No hay. O sea, el dragón mientras está vivo no hay portal frame. ¿En qué valga? Enderchest... No lo tengo, no tengo ni idea. Lava... Tampoco tengo ni idea. Minecraft... El Minecraft... Supongo que se está volando porque no es entidad. La lava... Supongo que no se debería mover. O no se debería quitar. Voy a votar por el enderchest. Va a pasar el dragón. ¡Ay! Lo elimina. La, la, la... ¡Wiii! Pues me suicido. ¡No, no! ¡Porque me mata! ¡No me mates! Vale. Pues voy a votar por la lava. ¡Joder! ¡Oh! También lo elimina, tío. Venga, primo. Que viene, que viene. Eh, eh. Bueno, bueno, no ha venido. Vale. ¡Uy! ¡Qué cosas, eh! La Minecraft... ¡Oh! Sí, sé que no lo destruye, pero supongo que sí lo podrá empujar porque es en entidad. No sé. ¡Joder, puto dragón, eh! Que lo revienta todo. ¡Madre mía! Yo sin saber inglés, qué pregunta más loca, ¿no? Una forma de transporte en Minecraft es el Minecraft, ¿no? La marioneta. Cuando los raíles se colocan juntos para dejar un punto en el centro. O sea, no sé, es muy rara esta pregunta. O sea, me cuesta un montón reducirla. En el centro de una transacción colocando... A ver. Supongo que se refiere a colocando cuatro y en el medio ninguno. Colocando el raíz del medio, al final siempre se conectará en qué dirección. Vale. Eh... Minecraft... Minecraft. Siempre, por ejemplo, si yo tengo que colocar aquí uno, se regirá a uno en concreto. ¿Vale? Siempre. Dependiendo de la dirección que esté. Pero no sé exactamente qué dirección da... Da... Da prioridad. Creo que es... No... Sur... West... Vale. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Uy, estoy mirando para arriba. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, eh. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, eh. Creeple. Venga, hasta luego. Vale. No lo sé. No tengo ni putea. En serio, tío. Venga. No, no lo sé. No tengo ni putea. ¿He pulsado otra vez sobre la misma? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, eh. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Eh, eh. Ataba por culo. No lo sé, tío. ¡Joder! Cago en la puta de parío. Que sí. Ahí está. Buah, pues esto, tío. Buah, ni idea, eh. Pero ni idea. ¿Cuántos, cuántos me quedan, tío? ¿Cuántos pruebas me quedan, macho? Esto lo estaré diciendo en dos episodios, probablemente, eh. A ver, dice. Eh, eh. Un Enderman, eh. Javing the stealing block. Vale. Puede robar bloques. ¿Cuál de estos bloques no puede robar un Enderman? Creo que un cactus. Sí, un cactus sí puede ver, ¿verdad? Na, 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 na. Vale, sí, porque no lo he pensado bien. Porque he visto más de uno cogiendo un cactus. Supongo que la TNT. No, pues hostia, sí puede tener. Hola. Venga, primo. Venga, primo. ¡Nos vamos! Venga. Nieve, porque no se puede con la pala. Efectivamente, vale. Solo que me he pensado un poquito. Y no hagáis como yo. A ver. Minecraft hace extrañas cosas con las alturas de los bloques. Esto estoy deduciendo un poco lo loco, eh. ¿Cuál es la...? ¿Eh? ¿Cuál es la distancia más corta que se puede imponer en el centro? ¿Cómo? Me parece... O sea, esto... O sea, estas tres que hay aquí... Son iguales, creo yo. Estas tres. No, espérate. Me parece que esta es incluso más baja. Creo. Carpeton, cobreston, wall. Creo que es esta, eh. ¿Qué? No. Mira, mira, qué chulo, eh. O sea, este es un trucazo que te cagas, eh. ¡Wii! 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 Espérate, espérate. Vale, vale. No lo sé, tío. ¿Quizás cuatro? No, oh, no me jodas. No tendré que hacer yo esto, ¿verdad? Vale. ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Qué hijo de puta! O sea, pero es más que no tengo que cargarme ese parkour, si no me muero, eh. Es la de la nieve. ¡Joder! Porque aunque visualmente tengan el mismo, no es el mismo, para nada, eh. Vale, Minecraft tiene muchos logros que obtener. ¿Y cuál es el que requiere ganar...? ¿Cuál es el que requiere cuando ganas el, 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 el logro titulado, eh, el, el qué? ¿De, de beginning? ¿El comienzo? Creo que el, el... Espérate, ¿el comienzo cuál era? ¡Hostia, tío! ¿Localiza el bien? Creo que este. ¡Oh, he ganado! Presiona el botón por la lana, tío. Esto parece una puta trampa. Vale. ¡Ay, toma! ¡No! ¡Actualmente no es el correcto! ¡Mierda! ¡Me he equivocado, tío! ¿El comienzo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Me cago en la puta que he mareado! A ver. ¿Qué tengo que hacer ahora? Lo mismo me he equivocado, ¿no? Lo mismo he equivocado. Espérate, me hago un barraquil. Espérate, lo mismo. Ah, que tengo que meterlos otra vez. Eh, vale, vale. Un cofre, un cofre. Joder, yo qué sé. Digo, por la cualquier cosa. No, espérate. ¿Viste? Hostia, lo siento pensado, ¿eh? He dicho un cofre. Vale, vale, vale. Un cofre. No lo sé, tío. ¡Oh, Dios santo! Matar al Wither. ¡Judir! ¿Cuántas putas preguntas hay aquí? A ver. Eh, siendo Steve o Alex, supongo que la skin preestablecida de Minecraft no. Eh, tiene... Joder, ¿en serio? ¿Tenía antes otro nombre? Antes... Antes de que eran Steve o Alex, había... Había otro nombre. ¿Eddy? ¡Oh! ¿Y serio? Era Eddy, tío. ¡Hola! Antes... No sé si... No tenía ni puta idea que antes teníamos... Tenía nuevo nombre. A ver. Eh, la creación de Minecraft, eh... Tiene una gran influencia de... ¿Qué juegos? Hace... En fin. ¡Oh, madre mía! Supongo que por él... Esto es un... Un cantazo, lo del nombre. ¡Oh! ¡Oh! ¡He dicho! ¡Mira, pone Miner! ¡Pues seguramente sea eso! Hostia, what? No sé... La media de juegos no sé lo que son esos, eh. Creo que esos había uno y me sonaba... Mojan es el... Es el estudio de juegos, eh... Que ha hecho Minecraft, ¿no? Originalmente hicieron tres... ¿Tres individualmente? Vale. Las personas... Las personas que estaban en el equipo antes. Creo que era una... Marcus Persson... Debería estar, ¿no? Vale, pues no. Mátame. No... No está, tío. No es... Hostia, Marcus Persson, el señor, ¿no? Hostia, estaba segurísimo, ¿eh? Mátame. Mátame y déjame en paz. A ver. No, 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 que me persigo, sí. Jonas Marshall... Espérate, no... Espérate. Jacob... Jacob, sálvame. No, Jacob no era. Espérate. Ahora voy probando solo porque me voy a matar. No, no. Dejadme en paz. No, he invocado otra vez a Marcus Persson. Ahora he habido a Marcus Persson. Cagaos ahí. Que me persiguen. No, que eso no vale. ¿Cuál es el original nombre de Mojang? ¿Siempre ha sido Mojang? No, ¿verdad? O venga. ¡Que estoy en la gama mil! Te voy a hacer un barra aquí, por favor. ¡No puedo dejar cuidar este bando! Estoy en la barra... Estoy en la cord... ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¡Hola, Ana! ¡La gana, no! ¿Mojang anti... ¿Activó la... Supongo que... No sé, tío. No sé lo que es, tío. O sea, estoy nunca lo escuchando. No tengo ni puta idea de cómo se llamaba Mojang antes. Sí, que siempre se han llamado Mojang. Yo qué sé. Yo qué sé. Estaba ya la lana. La granita. Y esa era la trampa. Esa la trampa. Quija de truta. Vaya, pues... Me he matado otra vez. No sé. Voy a la especificación. ¡Joder! ¡Joder! ¡Le han quitado la palabra! ¡Vete! ¡Joder! ¡Vete a la mierda! ¡Vete a la mierda muy fuerte, cabrón! Pues apañado. ¡Lana verde lima! ¡Dámelo todo, nena! Ahí viene. Adentos. Adentos que viene. Perfecto. Pues bueno, pues ya estaría la siguiente trivia. ¡Cómo me odiéis, eh! Espero todos montan a nuestro servicio. Y nos vemos en el siguiente. Claro, sí. Decidme cuál queréis en el siguiente. ¡Chao! 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 ¡Gracias!